Hola, hola, ¿qué tal? Te habla el Pastor Luis Ángel Peña, capellán en la Universidad Adventista de Colombia, desde Medellín y hoy también en el Templo Universitario con esa imagen de fondo, esa cruz hermosa que nos recuerda que Dios es un Dios de salvación. Hoy vamos a hablar en esta semana que venimos trabajando el tema de Oremos Juntos de un personaje de la Biblia muy interesante, es una mujer, una mujer en una gran necesidad, una mujer que creía en Dios, pero no creía de cualquier manera y no solo creía en Dios sino que le creía a Dios. Hoy en día se habla mucho de Dios, se habla mucho de espiritualidad, pero ¿cuántos de esos que creen en Dios realmente le creen a Dios? ¿Cuántos de los que decimos seguir a Dios realmente estamos cerca de Dios? ¿Cuántos de los que estudiamos la Biblia realmente hablamos con Dios, oramos a Dios, nos conectamos diariamente con Él? Cada uno respóndase. Ana era una mujer de fe, una mujer entregada, una mujer que no tenía dudas, era una mujer que se sentía sola, era una mujer que quería ser madre y fue al templo y fue a orar, fue a orar por un milagro, pidió un milagro, el milagro de ser mamá. La oración de Ana es la oración que hacen aquellas personas que creen en los imposibles, que entienden porque la Biblia se los ha dicho, la Biblia se los ha enseñado, creen, entienden, comprenden y aceptan que seguir a Jesús, seguir a Dios significa creer en los imposibles, que es el Dios que contesta las oraciones más pequeñas, más sencillas y más humildes de aquella persona más pequeña y más humilde, que aunque alrededor parezca que no hay solución, Él sí tiene la respuesta y estas personas como Ana son aquellas que acuden a Dios diciéndole Señor si tú no lo haces nadie lo va a hacer. Si tú no me respondes esta oración, ¿a dónde voy a acudir? Señor yo no puedo salir de esta situación y de este problema si tú no actúas, si tú no te haces presente. Ana no podía tener hijos y en aquella época ser mujer y no tener hijos era prácticamente una condena perpetua, era una condena a muerte, una condena al olvido. En esa cultura y en esa época la mujer era como una persona de otra categoría, no tenía el mismo valor que un hombre y si no tenía hijos era todavía peor la situación. Así que ella dice la biblia en el libro primero de Samuel, los capítulos 1 y 2, que ella derrama su alma a Dios y viene y le dice Señor dame un hijo, dame un hijo y si tú me das un hijo milagrosamente es imposible porque no lo podemos tener con mi esposo, hemos intentado y no sale, no quedo embarazada. Si tú lo haces Señor, ese milagro te lo voy a dedicar a ti. Y Ana queda embarazada y Ana es madre del profeta Samuel, el gran profeta Samuel, un hombre que cambió la historia de Israel, un hombre que fue el que ungió también al rey David como rey cuando era un jovencito y que tuvo mucho protagonismo en la historia del Antiguo Testamento porque esta mujer le ofrendó su vida a Dios y le ofrendó el milagro, la petición a Dios. Por eso en este día la invitación es a sumarte al movimiento de Oremos Juntos, unirte con este código QR que aparece en la pantalla, sumarte al grupo de WhatsApp para que sean más aquellos que oran, que interceden, que creen en los imposibles. Si no crees en imposibles, no sé si este movimiento es para ti, pero si tú dices Señor yo quiero, yo quiero aprender a creer en los imposibles, yo quiero aprender a orar por cosas que yo no veo que tengan solución, que cuando el médico me dice que no tengo solución, yo sé que en ti si tienes solución. Cuando mis padres me dicen que no tengo solución, tú si tienes una solución para mí. Cuando mis amigos, cuando mi pareja, cuando mi novio, mi novia me dice que no hay solución para mí, tú tienes la solución para mí. Por eso la invitación es a creer como lo hizo Ana, creer en un milagro, orar por un milagro y Oremos Juntos es un movimiento que cree en los milagros y que te invita a que te sumes a este programa para que seas un guerrero de oración por un imposible y un milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en este día y te lleve por caminos de imposibles porque Él tiene la respuesta para cada uno de ellos. ¡Chao, chao!